Bueno, ahora les completo el video porque recién tuve que mover el hilo, así que solo con una mano no podía y con la otra sostener el celular. Bueno, esta es la que me hacía el primer reclamo, es presumida. Es una vaca hermosa con un ternero muy lindo, se llama Argentino, fue el primero que nació el 25 de mayo de este año. Bueno, y acá están el resto, ahora voy a conectar. Acá está la ternerada, aparte de ellos, los más grandes son los que se van ahora la semana que viene. Si bien todavía no tienen los kilos que yo quisiera, pero bueno, se van ahí con 160, 170 kilos promedio. Hay algunos un poquito más grandes que otros, muy lindos. Fíjense, la ternerita esa, ese ternero, ese otro que está ahí, muy lindo también. Estos son más chiquititos, estos son de la segunda tanda. Bueno, acá están comiendo en la braquiaria y que tienen que ser terneros, más terneras en realidad. Acá están, disfrutando. Y estas son vaquillas. Esa es una vaquilla. Los más chiquititos aprovechan que está alta el pasto, así que se acuestan. Hoy va a hacer bastante calor, no tanto como hace dos días atrás, pero va a estar caluroso seguro. Bueno, les quería mostrar esto. Ahora voy a ir a conectar mi pateador. Este acá va a ver una vaca que siempre está, esta que yo le digo cuernito, siempre está en el límite. Así que ahora cuando conecte, seguramente le va a pegar una patada. Pero bueno, no entiendes qué va a hacer. Bueno, acá está el pateador o bollero eléctrico. Ese tiene la batería y, bueno, y la pantalla solar. La pantalla solar carga la batería y de ahí sale el pulso eléctrico. Así que bueno, voy a acomodar acá este hilo que está tocando acá unos pastos y ya me estoy yendo. Bueno, saludos a todos de Establecimiento Santa Clara. Regachos, eh, Formosa.